Música Usted dirá que era, a los trompos son las cuerdas Es que me mando llamar, pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar, y yo le cobro la deuda Música Me estorba Liborio Cano, y también José Perales Uno lo encuentra sembrado, el otro vive en Linares Y allí te vas a hacer algo, a matar a Carrizales Música Los quiere a la luz del día, o con mucha discreción Será como usted lo diga, si prefiere la traición Siendo una suma crecida, no importa la situación Música 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 Música